Lo mejor que pueden hacer es que vienen todos con un balde de agua vacía y lo llenen aquí y lleven el agua a su país. Pueden llevar todo lo que pueden llevar. No, lo otro es informarse. A informarse sobre todo lo que está haciendo en otros países porque seguramente no somos el único país acá afectado en este tipo de cosas. Entonces, al final, los impuestos de los italianos tienen que ver dónde y en qué lo están ocupando y sobre todo que van a hacer un gran daño a otro país y a nosotros que vivimos en esta región. Así que, ojalá a ver si también se informan y nos ayudan también a batallar a que este proyecto se caiga y no se vaya a realizar.